de la Administrativa del Departamento. Es un evento que pretende no dejar pasar por alto, celebrar con una gran trascendencia a nivel local, regional y nacional, como merece esta celebración. Recordemos que en el año de 1973, a través de la Ley 19, se crea la Intendencia de Casanares, se separa nuestro hoy departamento del Departamento de Boyacá, y que en el año 1974, un 14 de mayo, a través de un decreto nacional firmado por el presidente Misael Pastrana Borrero, se organiza administrativamente la Intendencia de Casanares. Y a partir de ese momento, pues se le da esa posibilidad a nuestra región, a nuestro departamento, de afianzar, de ser reconocidas, reconocido su departamento, su gente, su población, con unas costumbres propias, con una cultura propia, con su folclor, con su identidad propia. Y es eso lo que queremos en esta oportunidad, el 15 de mayo, exaltar, hacer un honor a todo esto que se ha generado a partir de esa separación del departamento querido y amado, como es Boyacá también, pero que queremos hacer honor y hacer gala a nuestras propias costumbres, a la gente que ha venido forjando, patria que ha venido forjando desarrollo en este departamento a lo largo de estos 50 años. Para ello, se ha realizado una serie, se ha programado una serie de eventos, una serie de actividades que ya ahorita mis compañeros van a empezar a contarles. El doctor Diego García fue la persona que el señor gobernador designó como coordinador del equipo que se encargaba de todas las actividades que vamos a llevar a cabo y también por competencia hay algunos compañeros que se han encargado de unas actividades más específicas y que amerita que el día de hoy sean socializadas y sean debidamente divulgadas a toda la población del departamento de Casanare. Agradecer a todas las personas, a ustedes señores comunicadores que nos han ayudado con la socialización de este evento tan hermoso y tan valioso para el departamento y para nosotros, los casanareños nacidos y también para los casanareños por adopción en este departamento que tanto queremos y del cual nos sentimos todos muy orgullosos. Muchas gracias. Le doy paso aquí al doctor Diego García para que proceda de inicio a la explicación de nuestras actividades. Bueno, muy buenos días para todos y todas las personas acá presentes. Por supuesto, un saludo muy especial para toda la ciudadanía que en este momento nos ve y nos oye a través de estos importantes medios de comunicación. Agradecer a la doctora y de nuestra secretaria privada por esa breve explicación que hace este gran evento que nuestro gobernador ha querido conmemorar este próximo 15 de mayo y hablar de un ejercicio al que le hemos denominado de un legado histórico hacia una era de oportunidades. En ello es importante mencionar la importancia de la articulación que hemos tenido entre las instituciones. La verdad que este ha sido un esfuerzo muy grande que se ha hecho por parte de la gobernación, pero en ello muy agradecidos con las diferentes instancias que se han vinculado a este evento. A las diferentes alcaldías del departamento que han estado muy motivadas con acompañarnos ese día, los 19 alcaldes de Casanare quienes han estado muy prestos para articular todo el ejercicio que hemos planteado. Por supuesto también a la fuerza pública quien ha estado muy pendiente, a los organismos de socorro, a los colegios que también han estado muy motivados también con participar en esta instancia, al sector público, al sector privado. La verdad que este es un evento en donde se ha querido vincular a toda la ciudadanía del departamento, como lo decía la doctora Aidee, a los casanareños nacidos o por adopción, porque creemos que en verdad este es un espacio que merece de todo el orgullo y el honor por parte de los casanareños. Por lo que hemos logrado hasta acá y por supuesto por la relevancia del trabajo tan grande que tenemos de aquí en adelante. En ello pues hemos querido denominar en este día diferentes actividades que van a servir de conmemorativo a este importante día. La idea es poder arrancar a las 7 de la mañana con una eucaristía aquí en la catedral del municipio de Yopal para posteriormente sobre las 8 de la mañana tener un acto protocolario. La idea es que este sea un acto solemne en donde podamos conmemorar este día. Posterior a ello queremos mostrar toda la alegría y la felicidad que tenemos los casanareños a través de un desfile de comparsas en donde van a estar vinculadas la fuerza pública, el sector público, en donde vamos a tener a los colegios con sus bandas marciales, en donde vamos a tener por supuesto también una joropera, esa muestra cultural que nos caracteriza a nosotros los llaneros y a los casanareños. También la idea es poder generar una invitación extensiva a todas las personas que se quieran vincular en este evento que va a ser pues muy importante por las principales calles del municipio de Yopal. Importante también mencionar que este recorrido pues ha sido muy bien planteado. Ahora más adelante un compañero les va a explicar de cuáles van a ser las rutas que se van a tomar para ese día, no tener ninguna complicación. Importante también mencionar que sobre el mediodía vamos a tener la posibilidad en el parque, el resurgimiento de tener la final de la joropera, pero también algo interesante y es que ese día nos va a acompañar el noticiero RCN haciendo todas sus transmisiones acá desde el municipio desde las seis de la mañana, incluso mostrando de ese desarrollo turístico y de esa apuesta que tiene nuestro gobernador en la parte agroindustrial que también es muy importante. Sobre las dos de la tarde la idea es poder arrancar con una gran cabalgata y sobre las cinco de la tarde la idea es tener actos culturales, muestras artísticas en el resurgimiento en la tarde van a ver, pero sobre las cinco un concierto en homenaje al departamento de Casanare. Aquí queremos hacer énfasis en que esta es una invitación abierta a toda la comunidad del departamento, los invitamos de manera enfática que nos acompañen a los diferentes actos que vamos a tener ese día desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche aproximadamente y para ello a mí me gustaría también digamos que de cada uno de estos eventos que les he mencionado anteriormente por organización hemos querido armar un comité con un promotor, con un líder que a continuación les va a explicar digamos de qué trata cada una de estas instancias, va a hacer claridad sobre algunos temas que creemos es importante, conozca toda la ciudadanía y bueno esperamos que el quince de mayo sea un día de alegría, de mucho orgullo, de mucho honor para todos los casanareños, las personas que hoy estamos acá en Casanare y que hacemos patria en el departamento y que por supuesto de ese legado histórico que hemos recibido aprendamos de las cosas buenas que se han hecho porque de aquí en adelante hay un trabajo muy grande que desde ya se adelanta en cabeza de nuestro gobernador en el caso de la gobernación, acompañado por supuesto de toda la parte administrativa, los diferentes alcaldes, de todas las instancias del sector público pero también del sector privado, aquí entendemos digamos de la relevancia que hay en esa trilogía que siempre se ha querido armar dentro del sector que es el sector público-privado y por supuesto la academia que son muy muy importantes. Entonces para seguir en ese orden de ideas quisiera darle paso a la doctora Estefanía Antolino nuestra directora de cultura para que haga énfasis en estos eventos culturales que se van a realizar este día. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, un saludo especial a todos los medios de comunicación y las personas que nos siguen a través de estos importantes medios. En el marco de la conmemoración de los 50 años de vida administrativa de Casanare, por supuesto no podemos dejar de lado la riqueza cultural y artística que posee nuestro departamento. Es por eso que hemos desarrollado, hemos planeado el desarrollo de una importante joropera, un importante desfile institucional y de comparsas. En primer lugar, el desfile de comparsas que se llevará a cabo a las 10 de la mañana. Allí tendremos la presencia institucional de los municipios también que vendrán a mostrar en sus comparsas esas bondades y esa riqueza cultural y turística que representa cada municipio y las entidades y dependencias quienes estarán demostrando a través de los mitos y las leyendas también importantes representaciones en estas comparsas y en este desfile. Posteriormente a las 11 de la mañana iniciará la gran joropera Casanare-Joropo que también cuenta con cinco categorías y la metodología es en parejas. Estamos haciendo también bastante publicidad y difusión en medios para que logren todos los que quieran participar logren su inscripción. Tendremos categoría infantil tradicional, élite tradicional, infantil académico, élite académico y aficionado. Entonces todavía están habilitados los links para que puedan hacer sus inscripciones. Posteriormente pues tendremos la gran final de la joropera en el Parque del Resurgimiento y finalizaremos los actos culturales a través de un gran concierto a nuestro departamento con artistas por supuesto del departamento quienes estarán haciendo honor y alusión a esta fecha tan importante para nosotros y sobre todo para recordar la importancia que tiene resaltar, posicionar y visibilizar las bondades culturales de nuestro departamento. Entonces este va a ser el desarrollo de las muestras artísticas y culturales que tendremos en el marco de los 50 años de vida administrativa de Casanare. A continuación quisiera darle la palabra al doctor Jair Prieto quien nos va a hablar de la cabalgata que se va a desarrollar ese día. Muy buenos días para todos los medios de comunicación presentes. En nombre del señor gobernador César Ortiz Zorro quiere hacer una invitación muy respetuosa a todos los amantes de los caballos en el departamento de Casanare. Esta cabalgata se irá a realizar el día 15 de mayo. Se tiene previsto iniciar el evento en la manga de colega Víctor Hugo Prieto. Todo el personal que está encargado de la logística para este día estará disponible a partir de las 6 de la mañana en la manga de Víctor Hugo Prieto. Estaremos ahí pendientes todos de la recepción de los animales que vengan de los diferentes municipios. La cabalgata está programada para iniciar a la 1 de la tarde. A la fecha tenemos inscritos un poco más de 300 caballos, se están inscritos ya para participar. Tenemos toda la logística ya organizada, tenemos todo lo que es relacionado con la hidratación, viene hidratación para los equinos. Se ha invitado a todos los alcaldes a que participación van a estar las escuelas de equitación, los clubes de coleo, las demás escuelas que existen de corte y aparte en el departamento, que es un deporte también que está cogiendo mucho furor en Casanare. También se van a vincular. La idea es que todos participemos, todos apoyemos el día de este evento, los 50 años de la vida administrativa del departamento nacional, el gobernador va a estar presente, allí va a encabezar la cabalgata, es un hombre que le gusta el llame, que es amante de los caballos, amante de nuestra cultura llanera, va a estar allí presente y también de forma respetuosa también tenemos disponible una página para que haga la inscripción correspondiente a la cabalgata. Esa página está en el Instituto Financiero de Casanare, el link está en las páginas de la gobernación y está siendo compartida por varios medios para que hagan la correspondiente inscripción. Entonces, cordialmente invitados, 15 de mayo, manga de colega Víctor Hugo Prieto, salimos de la carrera 30, por la puerta principal de la manga Víctor Hugo Prieto, subimos por la carrera 20 hasta la calle séptima, aquí Parca Ramonato Pérez. Llegamos a la izquierda, llegamos a la esquina del edificio antiguo de la gobernación donde está ubicado Lleonerca, bajamos por toda la 19 hasta la 30, giramos a la izquierda y ingresamos nuevamente a la manga Víctor Hugo Prieto. Esa es la invitación muy respetuosa que le estamos haciendo a todos los caballistas y amantes de la cultura llanera en el departamento de Casanare. Importante hacer una aclaración ahí, es que se está garantizando toda la logística para que ese día los caballos puedan tener toda la atención suficiente y necesaria y no se presente ningún percance, puntos de hidratación, veterinarios en el comienzo, en la mitad, al final de la misma, dispuestos para que puedan estar al pendiente de los caballos y podamos tener una cabalgata de la mejor manera posible con el cuidado propio de los animales. Ya para finalizar quisiera pues darle la palabra al doctor Freddy Martínez que nos va a hablar de las diferentes rutas y cierres para que la gente desde ya conozca y no se nos generen traumatismos ese día, igual que garantizada está la logística para que ese día no tengamos percances en la movilidad en el municipio. Bueno, muy buenos días, un cordial saludo a todos los señores periodistas, a todos los comunicadores, a las personas que nos ven y nos escuchan desde sus casas. Comentarles, lo primero que hay que contarles es que este es un evento, todos los eventos de este día están reglamentados y aprobados por el Comité de Gestión del Riesgo, es decir, nosotros presentamos nuestro plan de contingencia para cada una de las actividades, se organizó, hubo unas observaciones y ya pudimos entregar a completitud. Con tal es que no van a haber cierres totales, o sea, el único cierre total que se va a establecer es alrededor del Parque del Resurgimiento, pero dejando la carrera de Caño Seco, la carrera 18, en tránsito en sentido de abajo hacia el sector de acá del centro. Bueno, desde la calle 13 sí va a haber un cierre, pues, posterior a que ingresen todos el tema de los desfiles y las delegaciones, que ya les voy a contar cómo se va a hacer. Ese es el único cierre total del Parque del Resurgimiento, el resto son cierres parciales que a medida que van avanzando los eventos se va cerrando y la cola del evento de una vez va abriendo la vía sobre las calles. El primer evento que tenemos es el de la Joropera, la Joropera se va a realizar, arranca en el Parque La Herradura, una vez arranca en el Parque La Herradura por toda la carrera 20 hasta la calle 9, a coger el parque, la estancia, la carrera 19, hasta la calle 13, y se desvía a Caño Seco a llegar al Parque del Resurgimiento. La cola de esa Joropera se une, nosotros lo hemos denominado como unos vagones de un tren, se une la cabeza del desfile, el primer anclaje que es la cabeza del desfile institucional, que es donde van todas las fuerzas institucionales, las fuerzas armadas, los colegios, las bandas marciales de los colegios, algunas instituciones universitarias, técnicas, que se nos van a unir y algunas de las instituciones presentes en Casanare. La cola de ese desfile institucional, ese desfile institucional arranca del intra a unirse al Parque La Herradura a la Joropera por toda la carrera 20. La cola de ese desfile institucional se une a las comparsas, las comparsas es donde viene de lo que nos contaba la doctora Antolínez, el tema de los municipios, las distintas dependencias, las secretarías, a través de algo muy bonito que son los mitos y leyendas del departamento del Llano. Cada secretaría tiene asignado un mito, una leyenda para ser representada en esas comparsas. No van a haber carros grandes, ni camabajas, ni planchones grandes, nada. El carro que se autorizó es un tipo camioneta high-lust de Platón, donde las distintas dependencias van a elaborar su comparsa, su muestra artística y detrás de ellos van a ir caminando los demás funcionarios. Ese desfile de comparsas arranca del aeropuerto en la 40 con 20, a unirse a la cola del desfile institucional que ha arrancado del Parque Lintra. Es decir, vamos a tener toda la carrera 20, 8 de la mañana. Recuerden que desde el aeropuerto hasta el Parque La Herradura, la carrera 20 tiene dos carriles. Solo se va a estar cerrado el carril interno, el carril izquierdo, para ir ubicando las distintas delegaciones de comparsas del desfile institucional. Pero el carril externo, el carril derecho, va a estar siempre abierto en circulación. Vamos a tener un control efectivo con personas. Tenemos un grupo dinámico de alrededor de 180 personas que van a estar ayudando a controlar, acompañados obviamente de nuestra Policía Nacional. La cabeza de todo esto va a estar, por ejemplo, encabezada por la policía detrás, el la policía y los agentes de tránsito del municipio que nos van a apoyar para ir abriendo los desfiles y nosotros ir cerrando las vías con un carro escoba al final del evento como tal. En horas de la tarde de la cabalgata ellos también tienen su propio dispositivo logístico, inclusive la cabalgata la encabeza la caballería, el ejército, para que obviamente ellos van colocando como el orden en la cabalgata para ir transitando normalmente. Eso es lo que se tiene dispuesto hasta el momento. Logísticamente para el proceso del parque, el resurgimiento que arranca con actos protocolarios, hay un dispositivo muy parecido que ustedes conocen al que se hizo en el acto de posesión o el que se hace en las diferentes fiestas de Yopal, Joroperas y todo esto, es un dispositivo muy... es igual con el PMU puesto desde las 8 de la mañana ahí frente a Cruz Roja, con el tema de los cierres viales y con el tema de la seguridad por parte de la policía y el ejército. Vamos a tener las ambulancias y vamos a tener todos los cuerpos, organismos de socorro, Defensa Civil Cruz Roja y bomberos nos están apoyando totalmente y la Brigada 16, el Comando de Policía del Departamento, la Octava División también nos está apoyando fuertemente en este proceso, de tal manera que vamos a garantizar un muy buen evento, muy buenos eventos durante el 15, pues 50 años no se cumplen todos los días y Casanare merece lo mejor. Bueno, buenos días para todos, como cualquier evento o acción que vamos a hacer o se quiere hacer, se necesitan recursos, quisiera preguntarles cuántos recursos se van a invertir en este evento, de dónde provienen estos recursos, hablan ustedes de la parte privada, quiénes se han vinculado y para nadie es un secreto que si RCN viene, no viene por uno o dos millones de pesos, de qué manera ustedes van a repercutir esa economía en Yopal, precisamente donde se va a desarrollar esta actividad y cómo beneficiar a los comerciantes, al comerciante a pie, al comerciante ambulante, cómo vincularlo a una celebración que no es ajena para todos los que residimos en este bello departamento. Y la segunda pregunta es, ¿son 50 o son 33 años como se discutió ayer en un chat de periodistas de Casanare? Bueno, importantes preguntas en eso, pues comentarles que en esto hemos tenido el apoyo tanto del sector público como privado, muchas personas se han querido, digamos que vincular al evento, en ello pues hemos gestionado bastantes de los recursos para poder sacar adelante este evento, no obstante también pues va a salir un proceso a través de la Dirección de Cultura del Departamento para poder garantizar muchos de estos recursos. En el caso de RCN precisamente pues esta es una gestión que se hizo a través de la Federación Nacional de Departamentos, la Federación paga un plan de medios anual con medios nacionales y pues ellos son los que nos van a colaborar para que ese día RCN pueda estar acá. Saben ustedes que está la Federación que representa a todos los gobernadores del país frente al nivel nacional y frente pues a eso la idea pues que hemos buscado también es tratar de vincular también al sector empresarial que ha sido muy importante y han tomado la invitación incluso de la mejor manera posible en la medida de que pues 50 años no se cumplen todos los días y yo y creemos y nuestro gobernador es consciente que digamos que de la historia que hemos tenido y de lo que hay que construir en adelante tenemos que buscar la manera de entre todos poder construir este departamento, traer mucho desarrollo, transformación y oportunidades. ¿Pero cuáles son los recursos? Nosotros estamos hablando aproximadamente de 100, 150 millones de pesos. ¿Que vienen de dirección de cultura? No todos, una parte de la dirección de cultura y otra parte por gestión que estamos adelantando, incluso pues de la dirección de cultura. Y lo otro de gestión, estamos hablando de la Federación Nacional de Departamentos se ha vinculado, diferentes empresas del sector privado nos han ayudado con las sillas, otras se han vinculado con el sonido, otros se han vinculado con diferentes cosas que se requieren para todo el montaje como tal del ejercicio y demás sectores que pues digamos que se han vinculado, hemos hablado incluso con los hoteles, con la Cámara de Comercio, hemos visitado los diferentes gremios, hemos invitado a la Federación de Arroceros, a la Federación de Ganaderos, a la FEDEPALMA, empresarios locales de acá del municipio y del departamento que han escuchado el evento y han querido poner su granito de arena dentro del desarrollo de este ejercicio. ¿Y la segunda pregunta? ¿Cuál? ¿Son 33 o son 50? Frente a eso, pues partimos de que en el año de 1973 se expide la ley 19, de 1973 se expide la ley 19 y que después el 14 de mayo de 1974 se expide un decreto nacional firmado por el presidente Misael Pastrana y pues ahí estamos celebrando los 50 años de vida administrativa y fue bajo ese decreto que se hizo el reconocimiento de la Intendencia de Vida Administrativa. A partir de ahí, a la fecha estamos cumpliendo 50 años de vida administrativa para Casanare y eso es lo que en esta oportunidad queremos celebrar. Sí, más exactamente la segregación de la independencia administrativa y la segregación del Departamento de Vida Administrativa. Listo, del Departamento. Estamos hablando de la Intendencia, Correa. No por eso, pero es que el decreto que ellos sacaron en la planta dice, el artículo primero, se van haciendo los 50 años de vida administrativa del Departamento de Casanare. Bueno, listo, ya he entendido. Correcto. Se ha declarado el día cívico. ¿Qué coordinación se ha dado con el municipio de Yopal? Teniendo en cuenta que son jurisdicciones administrativas diferentes, de tal manera que el municipio también se una a esta actividad. Y lo digo porque ayer hablé con el rector de un plantel educativo del municipio de Yopal. Dicen que ellos dependen de la Secretaría de Educación del municipio. Que qué comunicación se ha veado para que la celebración sea, en conjunto con la capital departamental, de manera efectiva, que la misma actividad cobije al municipio de Yopal, en cuanto a la celebración del día cívico y todos los actos que conciernen la participación ciudadana. Mi querido Robert Darío, en ese sentido, pues de hecho queremos agradecer a la alcaldía de Yopal por toda la atención y el respaldo que nos han dado en el desarrollo de este importante evento. Han estado en toda la disposición de apoyarnos en los diferentes planes que hay que presentar y tener todo en regla. Y en ese sentido, si bien el decreto cobija la gobernación, también puede ser adoptado por cada uno de los municipios, no solo Yopal, sino los 18 restantes. No obstante, es autonomía de cada uno de ellos poderlo hacer. Sin embargo, dentro de la articulación que hemos hecho con la alcaldía, en especial con la Secretaría de Educación Municipal, incluso fue enviada a una circular, tenemos entendido a los colegios, invitando a la participación dentro del evento. Incluso, pues recordando que este día es el Día del Maestro también, ellos tenían contemplado tener o dar libre ese día para la celebración de, o conmemorar el Día del Maestro como tal, pero cambiaron la fecha para que no sea el 15 de mayo, tenemos entendido que va a ser el 14, y de esa manera que todos los planteles educativos del sector público, hemos extendido también a planteles educativos del sector privado, nos puedan acompañar, uno con sus bandas marciales, dos dentro del acto protocolario, las universidades incluso también han querido vincularse dentro de este evento, y pues en eso estamos muy contentos, porque la idea es poder contar ese día con muchos jóvenes que conozcan de la historia de lo que se ha construido hasta acá, y en adelante el reto tan grande que tenemos. Gracias a las condecoraciones, un expuesto va a ser el caso de personas que... Sí, señor, la idea es que dentro del acto protocolario podamos hacer unas condecoraciones, en eso pues se ha logrado instalar un grupo investigativo, desde acá de la Gobernación hemos tenido conversaciones con muchas personas, con toda la determinación y sobre todo con todo el bagaje y conocimiento para poderlas determinar, ya hay algunas personas, digamos, que tenemos ahí, no obstante, no queremos que se nos escape nadie, no obstante, también es importante mencionar que hemos tenido un parámetro muy clave para este ejercicio, y es la gesta, quienes nos ayudaron a gestar este proceso, porque sabemos que duró aproximadamente 20 años desde el 58, sabemos también que se lograron instalar comités pro-intendencia en casi todos los municipios, y la meta es aquí poder, digamos, tener en cuenta, y el parámetro clave es la gesta del ejercicio, también igual teniendo en cuenta, invitándolos hoy extensivamente a todos los intendentes, a todos los alcaldes de la época, a todas las personas que participaron de este importante hito histórico para nuestro departamento. Sí, para el equipo, esta actividad debería unirnos más, pero parece que se están cometiendo, pues no sé si hay algunos asuntos de delicadeza, o de pronto es de desatención. Empresas privadas como Unicentro ha querido vincularse, pero no se la ha tenido en cuenta, y pues ellos tienen una plataforma inmensa para que se puedan, ustedes, además, soportar estas actividades. Además, yo no sé si no escuché, pero ocurre que los municipios del departamento son casanare, evidentemente, y están pidiendo participación. ¿Hay alguna actividad para ellos en algunos sectores? ¿Hay un trabajo articulado? Porque creo, no sé si escuché mal, pero no se ha mencionado el asunto. Sí, bueno, referente a lo primero, hoy seguimos enviando invitaciones, créeme que hemos querido invitar a todas las personas, yo tengo la carta, incluso la puedo mostrar en mi celular para el gerente de Unicentro, el doctor Hansel, a quien queremos vincular, hemos vinculado a los hoteles, hemos vinculado no solo a Unicentro, sino también a Gran Plaza Alcarabán, a Morichal Plaza, mejor dicho, aquí la idea es que nos unamos todos y podamos hacernos partícipe todos de este importante evento. Ahora, referente a los municipios, por supuesto, es que esto no es solo para Yopal, sino incluso para los 18 municipios restantes del departamento y en ello tenemos el desfile de comparsas. La idea es que los alcaldes, y lo que se ha hablado con ellos, es que nos puedan acompañar con su comparsa ese día, que puedan mostrar de su cultura, de su folclor, de temas muy característicos de cada uno de estos y que se hagan partícipes de este importante evento. Pero también, como lo decía Jair, hemos vinculado, hemos querido llamar a los alcaldes para que traigan sus delegaciones de caballistas para que las personas que puedan acompañarnos, hay algo muy bonito, y es que incluso los alcaldes de la abranza grande y paya dijeron, oiga, yo quiero salir, yo cada uno de ellos se comprometió con 20 caballos para traer ese día, y va a ser muy, muy chévere. Esto es una hermandad que se ha venido construyendo también en el liderazgo de nuestro gobernador, saben que estamos muy unidos con el departamento de Boyacá, y la meta, pues, es hacer extensivo a todas las personas que se sientan felices, orgullosas y contentas de ese acto tan importante que tuvimos en su momento en Casanare y de la conmemoración que estamos queriendo hacer en este momento. Así que, todas, todas las personas, todos los eventos son abiertos, la Joropera, de hecho, es abierta para quien se quiera inscribir. Hay unas premiaciones muy interesantes, muy buenas, queriendo también hacer alusivo a la cultura y el folclor de nosotros, los llaneros, y la idea es que ojalá nos acompañen en cada uno de estos, desde la Catedral a las 7 de la mañana hasta hacer acto protocolario a las 8 de la mañana en el Parque del Resurgimiento, desfile, comparsas, la final de la Joropera. Este es un evento muy importante del que debemos sentirnos también orgullosos, la cabalgata y posteriormente el concierto. El sitio principal en donde se van a desarrollar muchos de estos eventos va a ser el Parque del Resurgimiento para que todas las personas sepan de esto. Doctor Diego, hemos escuchado a través de todos ustedes, vemos que va a ser una fiesta, toda una fiesta hasta la elaboración de estos 50 años. Pero me queda una inquietud porque nosotros los periodistas que vivimos a diario este tipo de eventos en este recorrido tan amplio que se ha demostrado, por lo menos hoy que tienen ustedes programados, no veo las estaciones donde los medios de comunicación se puedan estabilizar para poder hacer las transmisiones. Fuera de eso, los artistas, los invitados, las comparsas, todos los que pasan en ese desfile deberían tener unas estaciones donde se estabiliza para que hagan su muestra. Sería muy importante que ustedes establecieran eso para poder trabajar. Complementando a la pregunta de Amparo, también las estaciones, puntos de hidratación para los caballos y cada... Bueno, para responder la pregunta tomo el uso de la palabra. Mi querido Amparo, el tema del recorrido, ¿sí? Va a tener el punto inicial, la salida, en la intersección de la calle 40 con carrera 20. Ahí podemos hacer el primer cubrimiento porque va en movilización. Si hacemos estaciones, va a haber una estación en el parque de la Herradura donde va a haber una tarima para ir presentando cada uno de los puntos que están allí. Allí es donde se puede hacer principalmente una estación para los colegas periodistas que se va a disponer de este espacio logístico. No obstante, tal como se dijo, va a culminar el recorrido en el parque El Resurgimiento y allí, como siempre, de los eventos que se han dado en esta administración, esperamos que la parte delantera de donde está el público sea destinada para periodistas. Creo que en este orden de ideas se ha caracterizado esta administración y la Oficina Asesora de Comunicaciones de garantizar ese espacio desde el día de la posesión del señor gobernador en la parte inicial. Segundo, para complementar la pregunta de Mónica, mi querida colega, tal como lo complementaba el doctor Dío García con el doctor Jair Prieto, el recorrido de la cabalgata tiene una característica muy particular en cuanto al tema del cuidado de los animales. Si bien nuestro gobernador es un llanero, un amante de las costumbres y digamos que como lo dicen el mejor amigo del llanero es su caballo, también hay que tener un tema de cuidado, bienestar animal y prevención del maltrato animal. En la programación digital que se ha estado compartiendo y que esperamos a partir del fin de semana se esté repartiendo en las calles que es una programación digamos como física, perdón, allí dice que solamente podrán participar los caballos que muestren y evidencien un buen estado de salubridad. ¿Sí? Entonces allí hay un equipo de veterinarios ya delegados para hacer el seguimiento si se llega a ver que hay un ejemplar un equino que está presentando algún tipo de malestar pues obviamente se le pedirá al caballista que detenga la marcha y que se le dé va a haber una especie de ambulancias pues para los caballos que son las carrozas de ellos que van a estar ahí atentas y hay puntos de hidratación equinos en la salida en la llegada y en la mitad del trayecto esperamos que también sobre el sector del parque de la herradura. ¿Sí? No obstante se le van a dar las recomendaciones a cada caballista porque ahí nos surgió una dualidad. Entonces nos decían el caballo de paso fino si se le da agua hay que dejarlo descansar si no le da cólico por beber. Entonces digamos que eso es bajo la responsabilidad y van a estar allí los veterinarios dándole la orientación a cada caballista porque cada caballista es responsable de su ejemplar. Nosotros ponemos las garantías como organización y esa es la alguna esperamos responder en su respuesta mis queridos colegas. Bueno, buenos días a todos los presentes en cuanto a la nómina de parrilla de artistas que estarán allí en el parque de resumimiento ¿cuáles serían? Tenemos una participación de una parrilla de artistas locales del género llanero tendremos también unas intervenciones de danzas en el marco de la final de la Joropera estamos en proceso de concertación de los artistas pero sí garantizando que sean artistas locales por supuesto. En caso de condiciones climáticas que cada uno saca el caucho muy bueno ahora bien es importante obvio si vamos a tener tormentas eléctricas y demás y nos toca suspender en determinado momento el evento para garantizar digamos que todas las personas pues estén bien lo vamos a hacer y de hecho eso lo hablamos aquí en la mesa que se realizó con los organismos de socorro plan de contingencia con el municipio de Yopal de hecho ese día se esperan lluvias según lo que nos dice el pronóstico esperemos y Dios nos permita que ese día no llueva que haga un día muy bonito y que entre todos podamos disfrutar de este importante evento y actividad excelente que existan los puntos de hidratación para los caballos escuchaba al doctor Freddy en el tema de 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 que la cola va cerrando y se va habilitando la vía pero que hacer con una constante de las cabalgatas que es la excesiva hidratación de algunos caballistas y no precisamente con agua entonces son los que se van relegando los que se van quedando los que se montan a los andenes los que se van cayendo del caballo y no permiten precisamente que funcione esa estrategia de ir cerrando y recogiendo para que la vía quede habilitada me preocupa eso porque es una constante en todas las cabalgatas de Casanare como dijera alguien por ahí duélale a quien le duela si doctor y tiene toda la razón y nosotros desde acá hemos hecho el llamado los compañeros que son los organizadores directos de la cabalgata se ha hecho el llamado a los caballistas en el comportamiento en el buen comportamiento en este proceso sin embargo lo que le podemos contar es que así como abre la cabalgata los caballistas del ejército o sea los militares de la misma manera cierran la cabalgata de tal forma que estos caballistas nos garantizan que la cabalgata vaya funcionando detrás de estos últimos caballistas militares viene el famoso carro escoba que se utiliza para el tema del aseo de la vía se ha previsto con gestión del riesgo inclusive acompañar la posibilidad de un carro tanque expersor para que también vaya lavando de una vez eso lo hablamos también y se está gestionando ese tanque carro tanque expersor para ir limpiando la vía porque es lo que pide más la comunidad la comunidad realmente siempre ha rechazado el tema cabalgata es precisamente por esos dos ítems el ítem del excesivo de la excesiva de hidratación de algunos caballistas y el ítem de que quedan sucias las vías pero pues nosotros hemos aceptado el llamado el llamado de nuestro gobernador para que no se nos pase absolutamente ningún detalle eso y los compañeros Jair o el compañero Jair las personas que están a cargo tienen muy en cuenta en su organización de la cabalgata estos componentes ¿Quién va arriba los borrachos? Un chupamachos Muchas gracias señores colegas ¿Quién va arriba? ¿Quién va arriba?